muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos una vez más aquí a splash magazine games y en este caso a uno de esos avances y es que parece ser que se sigue hablando sobre playstation 4 y por supuesto aquí tenemos que dar toda esa información estas imágenes que vamos a ver son imágenes filtradas de lo que podrían ser los diseños finales de ese mando que nos va a presentar sony de playstation 4 hay que decir que mucha gente está diciendo que son imágenes falsas vale hay gente que no que está diciendo que es que sí que realmente podrían ser esos los diseños y es que bueno ya sabéis que se habló sobre que este mando de playstation 4 tendría algo similar a la pantalla táctil trasera de playstation vita bueno además sería algo que nos encontraríamos en la parte frontal donde se encontrarán los botones select start y el botón de playstation en este caso pues sí coincidiría con esos datos además el mando parece bastante sencillo algo que sería muy barato y sinceramente una de las cosas que se ha dicho para estas consolas de la próxima generación es que van a ser muy baratas muy asequibles para todo el mundo hay más rumores hay más datos y vamos a conocerlos seguimos con más datos con más rumores sobre lo que podría ser incluso el mono tema de las últimas semanas la supuesta sucesora de playstation 3 o esa playstation 4 y es que ya ha comenzado la cuenta atrás para ese próximo día 20 de febrero en el que se espera que sony presente su consola para la próxima generación anoche mismo se filtraban algunas imágenes de este mando que estamos viendo imágenes que según algunos foros podrían haberse filtrado y podrían ser reales pero no está nada confirmado de hecho hay mucha duda sobre estos diseños pero vamos a centrarnos en los nuevos datos los nuevos rumores que se han dado sobre la presentación de playstation 4 mucha atención porque compañías tan importantes como epic square enix ideo kojima y ubisoft podrían mostrar material en esta próxima presentación del día 20 de febrero los nuevos datos provienen de la comunidad de neo gap y parecen aclarar las demostraciones que se van a centrar en este evento lo primero que nos cuentan es que se anunciarían como la next generation playstation algo parecido a lo que vimos con la next generation portable la ps vita también se ha descartado de manera definitiva ese nombre en clave del que tanto veníamos hablando playstation orbis y mucho ojo porque guerrilla games tendría un gran protagonismo mostrando en este caso lo que sería la nueva tecnología y su nuevo motor gráfico algo grande que aportaría al mundo de los videojuegos hasta cuatro juegos de estudios internos estarían listos para ser desvelados este próximo día 20 de febrero eso sí la mayor parte del catálogo de esta próxima playstation 4 se va a mostrar en el próximo e3 al igual que los planes para el playstation plus del futuro desde luego la palabra que más se repite y recalca es sorpresa según dicen esta vez sony nos va a sorprender más que nunca desde luego cada vez tenemos más claro que no tendremos que esperar hasta el verano para conocer el futuro de playstation